que dicen que son ciertos los bulos. Y también, sobre todo, que ya no solamente se ven, o supuestamente se ven, en la tele, en un programa de prime time, sino que, sobre todo, se ven en un móvil, en una red social y en canales de Telegram con miles de personas que aseguran que aquello es cierto. Y la diferencia principal, que hay muchísima gente que, aun sabiendo que son mentira, se los quieren creer. Se los quieren creer. Porque hoy, señorías, hay algo aún más poderoso que la verdad. Y es el sentimiento. Aún hay algo más poderoso que la certeza o los datos. Y son las ganas de creértelo. Esa es la diferencia. Y también hay otras, señorías, que hoy la realidad en este país ya no te la explica Balbín o Carlos Llamas. Te la explica Pablo Motos o Víker Jiménez. Aquí hay jueces que son fascistas. Porque aquí hay una parte del Poder Judicial, sí, lo digo claramente, son fascistas. Es fascista. Y, sobre todo, son clasistas. Por cierto, si en este país hubiera más jueces que hubieran pringado para sacarse la carrera y para sacarse el puesto de juez en una caja de supermercado, quizá no habría siete u ocho empresarios murcianos, proxenetas y pederastas en la calle. Se me entiende, ¿no? Y ustedes callados. Sean valientes. Porque esta gente les pasará por encima igual. Y sus medios de comunicación, hoy en día, en Valencia, un mes después, ya no quedan youtubers, fachas. El safari fascista se ha acabado. Solamente queda el Estado trabajando. Bueno, y eso sí, mazón cargándose el tope salarial y poniéndose más salario al militar que ha contratado y a los nuevos que ha contratado y, sobre todo, repartiendo dinero una vez más a empresas de la Gürtel. Pero es que eso lo pueden hacer porque tiene una maquinaria mediática y política terrible y judicial. Terrible. Así que ustedes en el gobierno, ¿para qué están? El tiempo que les quede intenten cambiar las cosas realmente.